Desde hace ya muchos años, las computadoras y las consolas empezaron a dominar el mercado del entretenimiento juvenil. Debido a este nacimiento, muchos títulos empezaron a surgir con tantas premisas diferentes que sería imposible catalogarlos a todos de una sola vez. Entre tantos, predominan muchos que hasta la fecha siguen siendo tan reconocidos como lo fueron alguna vez en sus épocas primordiales. Pero estos grandes robles de la industria también generan una enorme sombra, oscura y gruesa, donde se ocultan aquellos tantos títulos que por diferentes razones no lograron crecer a tal nivel. En este caso, hablaremos de uno de ellos, un título que a pesar de no haber crecido como los titanes, su presencia se hizo sentir y su misterio permaneció desde ese entonces. Siéntase cómodo mi querido espectador, porque acabamos de empezar. Actualmente hay tantos juegos de diferentes géneros que resulta casi imposible la tarea de enlistarlos en su totalidad. Más aún si se trata de un video como este. Pero buscando con pinza y lupa entre un mar profundo y oscuro de premisas olvidadas, me he topado con algo extraño y a su vez curiosamente intrigante. Conocido como D, así como lo han escuchado. Su nombre apenas y ocupa una sola sigla, nada más. Con un título como ese, ya uno empieza a cuestionarse, dándose cuenta de que esto es algo más allá de un simple juego de terror. Lanzado en el año 1995, D sería puesto en el mercado como un juego de terror, cuya particularidad era que el jugador no estaba tan envuelto en una típica historia de persecución con mecánicas extrañas y acertijos absurdamente complicados. D se encargaba de mostrarle al jugador los sucesos como si de una película se tratase, en vez de un juego. Sus creadores se encargaron de hacer que D estuviese compuesto, en su gran mayoría, por una serie de cinemáticas hechas a modo de video. Es decir, como si fuesen las tomas de una película, unidas entre sí y combinadas con la sencilla jugabilidad de point and click. Lo único que tenías que hacer, es prestar atención y dar clic a la pantalla cuando el juego te diese el espacio. Hasta ahí podríamos pensar que no hay nada extraño y que es un juego común y corriente, cuya única particularidad es su estilo cinematográfico. Pero aquí hace falta algo más, porque si fuese tan sencillo, ni siquiera me hubiese molestado en hablar de ello. D no solo destaca por su curiosa manera para envolver al jugador en su experiencia, sino que también se encarga de mostrar una tétrica historia que atrapa a los personajes de este juego que a simple vista parece muy simplón. Manejamos a una detective conocida como Laura, cuya misión es la de adentrarse en un extraño y viejo castillo medieval. Todo porque fue contactada debido a una serie de asesinatos en masa que se llevaron a cabo por un usuario desconocido. Esta investigación nos ayuda a encontrar la respuesta ante esta cruda situación, además de entender por qué un castillo de tal magnitud se encontraba de esa manera tan sospechosa. Les acabé de mencionar que Laura fue convocada debido a una serie de masacres cuyo autor es desconocido, pues digamos que a lo largo de esta historia, el autor de estos crímenes estaba tan cerca de nosotros que termina siendo alguien demasiado cercano a Laura. No estamos hablando de un amigo ni de una pareja, el autor de estos crímenes fue nadie más que el padre de Laura. Este hecho no solo deja al personaje atónito de tal descubrimiento, la deja aterrada el hecho de que al mismo tiempo descubre que su linaje es de vampiros caníbales y que esa masacre cometida por su propio padre no era más que una manera de darse un fabuloso y macabro festín de sangre y carne humana. Es este detalle el que convierte a D en una obra que a pesar de no ser ampliamente reconocida, le hace ser tan terrorífico como una pesadilla. Descubrir que tu propio padre cometió tales actos indeseables y grotescos, tal vez puede que no sea tan alarmante para una investigadora como Laura. Pero descubrir que perteneces a un linaje de vampiros caníbales, cuya sed por sangre y carne es insaciable, deja el pensamiento de que Laura es una bomba de tiempo, pues tarde o temprano, quiéralo o no, ella también terminará cometiendo un acto similar, porque al fin y al cabo está en su naturaleza de vampiro. Aunque el juego conserva dos secuelas que no están conectadas entre sí, uno de ellos, específicamente de Noshokutaku 2, muestra nuevamente a nuestra detective Laura. Entonces eso nos da a entender que a pesar de ser una vampira caníbal, no siguió el mismo legado de sus antecesores y se podría decir que no terminó de la misma forma en la que su padre y el resto de su familia acabó. Sus otras dos secuelas no tienen un reconocimiento muy amplio, pero aún así permanecen ahí, a la espera del curioso que las descubra. Me gustaría hablar de estas dos, pero no conservan relaciones una con la otra. De hecho, lo único que relaciona estos juegos con el primero es su protagonista Laura, porque de resto no hay nada más que las relaciones, ni siquiera la historia como tal, pero su historia no termina siendo lo más curioso de este juego, tampoco su ambientación y la manera en que el jugador debe avanzar en esta obra audiovisual, un dato que es tan peculiar como su nombre. Normalmente cuando vamos a jugar cualquier cosa, podemos demorarnos el tiempo que se nos venga en gana. Algunos lo hacen súper rápido, otros lo hacen más lento, pero en D no puedes darte el lujo de ocupar demasiado tiempo, o bueno, por lo menos no más de dos horas. El juego parece que fue programado con una especie de temporizador. Empieza discretamente sin mostrarse en ninguna parte apenas el jugador da comienzo a la partida. Además, no tienes la posibilidad de guardar en ningún lado, así que tendrás que acabarte el juego de una sola sentada. Cuando uno no llega a terminarlo al cumplirse esas dos horas, pues sencillamente el juego se reinicia y tendrás que volver a comenzar desde cero. Esta combinación de factores ayudó para crear una obra excepcional, única en su especie. Así que está de putísima madre. Comenta si conoces algún otro juego raro. Espero que este cortometraje haya sido de tu agrado. Soy Isan Lee, un random de internet